Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sánchez y me encuentro aquí con Miguel Aguilar. Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Alex, saludos a todos. Pues hoy les vamos a hablar un poco sobre nuestra subasta 1191 de aquí del Departamento de Oportunidades, subasta especial. ¿Por qué? Porque es un día antes del Día del Padre y vamos a tener muchas, muchas opciones y variedad, más de 350 lotes, 355 para ser exactos, donde van a poder consentir, digamos, a papá con todo lo que vamos a tener en esta subasta. Ahorita vamos a dar una pequeña visita por toda la exhibición. Obviamente no vamos a alcanzar a ver todo. Vale la pena que vean su catálogo impreso, ya disponible en nuestras oficinas. Catálogo digital ya en nuestra página, www.mortonsubastas.com. Y maestro, ¿qué le parece si iniciamos? Comenzamos, Alex. Perfecto. Vamos de este lado primero. Vamos a ver algunas piezas que tenemos para la próxima subasta. Perfecto. Y que puedo recomendar que las observen a detalle, que son una imagen de la Virgen de Guadalupe tallada en madera y una imagen de San José con el niño modelada en yeso, con decoración polícroma y detallada al oro. Y otra pieza también muy especial, la Ascensión de la Virgen María, también modelada en yeso, decoración policromada y también con extraordinarios detalles al oro. Pueden observar que son piezas muy bonitas, están en muy buen estado y de un tamaño bastante grande. Entonces, bueno, pues no pierdan la oportunidad de venir a observarlas y obviamente de comprarlas. Perfecto. Bueno, pues eso fue un poco de la sección. Maestro, muchas gracias. No, pero al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. En esta subasta 1191, como les comentaba ya el padre, también juegos de copas en diferentes cristales, cristal de Bohemia, cristal cortado, cristal de plomo, es lo que vamos a tener. Lo pueden ver en las vitrinas, todas estas piezas chicas magníficas, un floro checoslovaco también de Bohemia, con estimados de 3 a 6 mil pesos. Continuamos con toda la variedad. Si algo tienen las subastas de oportunidades es la variedad, la variedad en cuanto a temática, la variedad en cuanto a estilos, variedad de materiales, variedad de piezas, variedad de tamaños, variedad en todos los sentidos, subastas de artes decorativas y de oportunidades. Este magnífico plato para obviamente lo que representa una langosta, las salsas, la mantequilla, va en los costados y todo se va recogiendo en esta especie de tazón hondo. Figuras decorativas italianas, con toda la estética típica de ellas, mascarones en sus asas de este jarrón magnífico. Este florero también extraordinario, WMF, es la marca, estimados de 4,500 a 9 mil, cristal de pepita y metal, les digo, de la marca WMF. Seguimos por acá, ya hablamos un poco con Miguel sobre escultura religiosa, pero vean la variedad que vamos a tener en cuanto a ello. San Luis de Gonzaga, diferentes santos, una monja coronada, Cristo en la Cruz, un San Miguel Arcángel, Santo Niño de Praga y San Judas Tadeo. Entonces, como les comentaba, y vean los precios que manejamos, 1,500 a 3,000, esta y esta de por acá. En la parte de abajo también, más figuras religiosas. La sección de grabados, está de este lado, con el OT-152, que son 25 piezas, 25 piezas con estos formatos, con estas temáticas, con estimados de 1,000 a 2,000 pesos nada más. Recuerden que esos son nuestros estimados, el precio de reserva o de salida es otro, más bajo del que ven ustedes en su catálogo. Continuamos por acá, y qué mejor también para poder festejar este Día del Padre, que con la sección de vinos y licores, en donde vamos a tener lotes bastante grandes, como por ejemplo este de 6 piezas, vinos espumosos, sidra, 600 a 800 pesos. Nada más, el ya famoso Star Angel, un vino tinto rojo, 1,200 a 1,500, 3 piezas, 1, 2, 3, las que ven aquí, ¿no? 308 también, 11 piezas, vinos tintos de Estados Unidos y diferentes orígenes, de 1,200 a 1,600. Esa es la sección de vinos y licores. Sección de libros y documentos, también va a tener piezas especiales. Historia de México, algunas biografías, como son estas, Promexa, La Máscara acompañando, obviamente, a Lote, que habla sobre este tipo de arte, Enciclopedias, El Nuevo Tesoro de la Juventud, Historia del Arte de Salva, también ya famosa y conocida. Y bueno, seguimos ya con la sección de mobiliario, donde vamos a tener cortes clásicos, como este tocador de aquí, cortes clásicos, como esta mesa, los sillones, estilo francés, toda la estética francesa, y bueno, ya que estamos aquí, pues bueno, Andy Warhol también está presente en nuestra subasta, con Mao y con el signo de dólares. Aquí tenemos un Emiliano Zapata, también paisajes, como les comentaba, la variedad es lo importante, algunas cosas modernas, grabados, algunas cosas clásicas, pintura, algunas cosas modernas, pintura, algunas cosas clásicas, engrabado. Muebles de exterior también, vamos a manejar, en esta subasta, con todo y la sombrilla, el antecomedor, de 5 mil a 10 mil pesos, todo lo que ustedes ven aquí. Muebles ya con estilos más modernos, modernistas, pero también, este biombo magníficamente tallado, con estas escenas costumbristas, calado, por supuesto, en madera laqueada y dorada, aparte de policromada. Todo el trabajo de la madera, en este caso, en uno, que es este biombo magnífico, y les voy a decir los estimados, y casi, casi, no me lo van a creer, de 6 mil 500 a 12 mil pesos. Comedores también completos, plata y metal, va a estar por acá, lote 207, cristal de bohemia, lo vimos por allá, y lo vemos ahora de este lado, con esta lámpara de mesa, con estimados de 2 mil 800 a 5 mil pesos. Vamos a pasar ahora, dos lotes importantes de esta subasta, por supuesto, el Mercedes-Benz, uno de los seis autos clásicos que vamos a tener, un Mercedes-Benz del 69, dos Porches, uno del 70 y uno del 79, los dos 911, vamos a tener también un Corvette de 1980, y dos Cadillacs, el dorado, Biarritz, color crema, color rojo, y eso es como les comentaba, lo que tienen las subastas de oportunidades, podemos tener tanto un carro, un lote enorme, como alguna escultura, alguna pieza en porcelana. Este otro lote también, es una verdadera maravilla, lote 217, de 10 mil a 30 mil pesos, los estimados, par de sillones ejecutivos Aeron, de la firma Herman Miller, podemos ver el troquel de este lado, de la marca ya icónica y famosa, nacida en 1923, por T.J. Dupree, quien con su suegro, de nombre, Herman Miller, compran la Star Michigan Furniture Company, y empiezan ya a ser una, pues llamemos la institución, una verdadera marca sobre mobiliario de diseño, del siglo XX, por supuesto, que es lo que caracteriza a estas piezas, lo ergonómicas que son, toda la comodidad que hay aquí, y al final es una pieza humanista, ¿por qué? porque está creada a partir del cuerpo humano, todo esto para, al final, esta complacencia nuestra. En la sección de joyería, vamos a poder encontrar, lotes, de relojería, ahora estamos terminando de montar la exhibición, aparte de diferentes, como les comentaba, materiales, plata, oro, plata, paladio, diferentes piedras preciosas, semipreciosas, entre muchas otras cosas más, y vamos a seguir por acá, vamos a terminar, en, bueno, terminemos platicándoles, que la subasta de libros, también va a ser aquí en Andrómaco, la siguiente semana, el 20 de junio, para que también no pierdan la oportunidad, ya está lista la exhibición, les recuerdo, ahora, ya pasando a nuestra subasta de oportunidades, la 1191, es el sábado 17 de junio, abrimos a las 10, la subasta inicia a las 11, tienen una hora para registrarse, para poder ver la exhibición, ver las piezas, preguntarnos, por todo, y por todas las dudas, que tengan ustedes, y, les recomiendo ampliamente, ver el catálogo, obviamente en este video, no alcanzamos a ver todo, pero vale mucho la pena, que vean su catálogo, aquí está completa la información, estimados, medidas, todo lo que quieran saber de lote, de todas maneras, nos pueden mandar correo, hablar por teléfono, para disipar sus dudas, de cada lote, pueden participar en esta subasta, a partir de, ofertas en ausencia, al teléfono, ofertas en ausencia en línea, y también por supuesto, y el mejor modo de todos, presencialmente, esta subasta va a ser muy especial, les recomiendo, les hago una invitación, muy amplia, para que vengan, disfruten este sábado, un día antes del día del padre, y puedan también, aparte de ver, bastantes piezas dignas de museo, divertirse un poco, muchísimas gracias, sería todo. Gracias. Gracias.